en Estás Seguro. No solo al amparo de la póliza de seguros que tenía Repsol, sino lo que los gringos llaman el class action, o sea, una demanda colectiva. Y el señor Palacín presentó la demanda ante el Poder Judicial. Esperemos que tras un año nos informe cómo va esa demanda, porque esto va a originar una demanda, repito, de daños y perjuicios para indemnizar por cuenta de Repsol a las familias afectadas. Repito, aparte del seguro, hasta mañana tienen plazo los de la ley 2530 jubilado de la ONP para cobrar una bonificación de 200 y a quienes ganan menos de 2.100 soles más. ¿Cuántos beneficiarios son en la ley 2530? ¿Se recuerda, Pedro? Lo que antes se llamaba la cédula viva, son 34.459. Hasta mañana le deben depositar y a partir de ahí cobrar. Una nota muy importante en un libro que acaban de sacar, Pedro, titulado Las economías criminales y su impacto en el Perú, dice que la economía informal, o sea, la producción del dinero negro, suma en el Perú 6.650 millones de dólares, casi 3% del Producto Bruto Interno. El primer lugar lo ocupa la minería ilegal, 1.777 millones. La trata de personas, 1.300 millones de dólares. El tráfico de drogas, 1.134 millones de dólares. La tala ilegal, 880 millones de dólares. La extorsión, 530 millones de dólares. Pesca ilegal, contrabando y otros. Voy a explicar el día sábado al detalle en nuestro programa este tan importante libro que ha salido en diciembre del año pasado. Bueno, ahora la superintendencia de Banca y Seguro se está poniendo los pantalones, pues no. Está viendo más la defensa de los usuarios y acaba de sacar la resolución 04036-2022, que ya está operativa a partir del 1 de enero de este año. Es una resolución que aprueba el reglamento de gestión de reclamos y requerimientos donde se modifican la denominación del título 6, reglamento de reclamos especiales. Aquí, Pedro, es bien interesante porque te dicen ahora que una cosa es el requerimiento y otra cosa es el reclamo, ¿no? Hay que presentar la denuncia. Los plazos para que te respondan, ya sea el banco, ya sea la AFP o ya sea la compañía de seguros, ha bajado a 15 días hábiles. Las multas que les dan a las empresas que no cumplan son bien altas. El reglamento tiene más de ocho páginas, también lo vamos a explicar al detalle el día sábado. Pero queda entender esto, Pedro, que se está avanzando poquito a paso lento en la defensa y el empoderamiento de los consumidores usuarios. Pero esto no puede ser papel que está ahí para leer. Hay que aplicarlo. Si a ti, hermano, te cometen un error, una vulneración a tu derecho, pide el libro de reclamaciones. Puede ser físico, en papel o virtual. No vas a perder más de cuatro minutos en llenada de muy fácil reclamo y también, si no te hacen caso, lo puedes pasar a Indecopy para que también intervenga Indecopy. Las multas están muy grandes, ahora sobre todo que ha subido la UIT. Eso quería preguntarte ante las llamadas telefónicas, Gabriel, si es que yo necesito primero agotar algún nivel de instancia en la entidad financiera, en el banco, en la caja, antes de ir a Indecopy o directamente a la SBS. Claro, está muy bien eso, porque si vas a Indecopy directamente, Indecopy, como un juez, te va a decir, has conciliado, has ido al reclamo. Bueno, hay que presentar por eso en el ámbito administrativo este reclamo, repito, vía virtual o por escrito. Queridos amigos, da resultado. Han multado, como la vez pasada dije, Pedro, en tu programa, han multado a un banco por este dinero que sacan falsamente, han multado a una empresa de transporte por exceder la velocidad. Da resultado, queridos amigos, hay que aplicar. Se llama libro de reclamación. Perfecto, Gabriel. Vamos con llamadas telefónicas, por favor, inmediatamente, para que nos ayudes. 251-9422-467-4499. Estamos con Gabriel Bustamante en nuestra secuencia, ¿estás seguro? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. Adelante, por favor. Este, mi nombre es Armando Rejipo. Quiero agregar el Fonave. Necesito el DNI, por favor. Los ocho numeritos, díctamelo. 068-65557. 65... Correcto. Hernán Rejipo Ríos. Así es. Hernán, acá dice que el Fonavi, con recursos del Fonavi, que ha dado un beneficio en el año 1994 y el año 2001. Este beneficio, que es muy pequeño en esos tiempos, ¿se llegó a pagar al Banco de Materiales, Hernán? Totalmente, lo que, totalmente. Yo hice mi solicitud al Fonavi el año 2019, apuntándome las copias del Banco de Materiales de cancelación. Y hasta el momento, nada, nada de nada. Ya, permíteme, por favor, aceptar nuestra recomendación. El año 2019, antes de la pandemia, había otra organización. Te recomendamos que, a través de la página web, donde está el correo electrónico del Fonavi, vuelvas a enviar, o sea, a reenviar esta información, que es muy importante, porque cuando toque la devolución, ya no te van a tocar nada de esa devolución, sino van a ver que ya se pagó la deuda. Pero, te recomendamos reenviar esta información al Fonavi. ¿A través de la página web? Sí, señor. A través de la página web, vas a ver una dirección electrónica. Ahí hay que enviarla. Ya, señor. Muchas gracias. Bien, gracias por la llamada telefónica. Vamos con el siguiente contacto, Gabriel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¡Exitosa! ¡Aló! Hola, buenos días. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, señor. Señor Bustamante, con el doctor Bustamante quisiera hablar. Sí, 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 estoy hablando. Soy Gabriel Bustamante. Doctor Bustamante, muy buenos días. Muchas gracias por comunicarme. Doctor, me quiero saber, a ver, yo soy jubilado y tengo trabajado, he pagado mis seguros 20 años, y hace dos años que me han jubilado. No sé si me tocará mi hecho de la casa, que nos han descontado. Quisiera saber eso. Fonavi. ¿Es por Fonavi o por la... ¿Es por Fonavi o por la modificación, por favor? Sí, quisiera saber de Fonavi. ¿Me toca o no me toca? Porque he trabajado 20 años y he aportado. El DNI, por favor, el DNI. 0, 88, 46, 7, 19. Acá dice Simeón Morales Díaz. Sí, 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 sí te toca, Simeón. Lo que pasa es que Freno Servicio, el FAC, el empleador que te albergaba a ti como trabajador, no ha enviado la información que le pide el Fonavi. Te recomiendo lo siguiente, la resolución, la resolución donde te otorga la ONP tu pensión, envíala al Fonavi, que te ayuden tus hijos, vía correo electrónico, porque ahí está toda la información certera de que se aportó al Fonavi. Doctor, ¿a dónde lo envió? Al correo electrónico del Fonavi. Ya hay que entrar a la web de Fonavi, le pone Fonavi en Google y ahí sale el correo. Ya, doctor, muchísimas gracias. Entonces, ¿cómo se puede solucionar? Con todo gusto. Gracias, Simeón. Perfecto, Simeón. Gabriel Bustamante, gracias también por esos minutos. Un fuerte abrazo, Pedro, hasta el sábado 11 de la mañana. Perfecto, Gabriel. Muchísimas gracias. Son las 10 de la mañana con 44 minutos. Informaciones del Congreso de la República con Karen Santillán. Karen, adelante. La información en vivo desde el Parlamento Nacional y hace instantes, con 13 votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Contraloría aprobó el informe final sobre compras irregulares durante la pandemia del COVID-19. Documento en el cual están indicados el expresidente Martín Vizcarra y las ex ministras María Antonieta Alba y María Inostrosa por presunta conmoción en agravio del Estado peruano. Todo ello luego de haber aprobado la compra de más de un millón cuatrocientas mil pruebas de descarte rápidas durante la pandemia. Nosotros estamos precisamente como el presidente de este grupo de trabajo.